¿De qué hablamos cuando hablamos de la ciencia? Cuando uno piensa en ciencia, en general piensa en la investigación profesional, en lo que hacen los científicos en sus laboratorios, en sus oficinas, en sus institutos. Es cierto que la ciencia tiene a las y los científicos, tiene sus reglas, sus límites, sus dispositivos para mirar un poco más lejos o más grande, tiene sus métodos. Pero la ciencia es mucho más que eso. La ciencia es una mirada preguntona, curiosa, sobre las cosas que nos rodean y sobre nosotros mismos. Los seres humanos somos naturalmente curiosos y en ese sentido todos tenemos algo de científicos. Muchas investigaciones confirman que desde temprana edad, niñas y niños son capaces de aprender ciencia. Su participación en actividades de ciencias basadas en la indagación hace que estas capacidades cognitivas se vuelvan visibles y cuando se hacen visibles son los mismos niños quienes pueden compartirlas, examinarlas, discutirlas y evaluarlas a la luz de nuevas experiencias para identificar cuáles tienen base científica y cuáles no. Entonces, ¿por qué aprender ciencias? La ciencia nos habilita a entender lo que nos rodea, lo que nos interesa o necesitamos. Aprender y hacer ciencia nos aporta un conocimiento que nos permite ser al mismo tiempo usuarios y protagonistas, creadores y transformadores. La ciencia necesita de la imaginación y la creatividad. Nosotros podemos aprender de esa riqueza y disfrutarla como parte de nuestra cultura. Una sociedad que produce conocimiento es una sociedad que apuesta al futuro. Para eso sirve la mirada científica, para conocer, para conocernos, para entender, para tratar de ser mejores personas.